Hola, ¿qué tal? ¿Buenas tardes? Espero que la comida nos esté sanando bien. Estáis con el postre. He visto aquí al ponente que es el postre a todo correr, para que nos puedan responder. Y si queréis, pues vamos a empezar el trabajo. Con el debate. Supongo que tendréis algunas cuestiones ya preparadas. Y aquí le tengo al ponente dispuesto a contestaros cuando queréis. Esto ya sabéis cómo solemos hacer. Vais pidiendo el turno de palabra. Hay que ir a hacer alguna pregunta. Si podéis también decir el nombre de la persona que cuando tome la voz, pues mejor ya se queda registrado también. Y nada, cuando queréis podéis empezar. Y si no tenéis nada, pues empiezo. Yo empiezo a verla. Hay que ver los motores del funcionamiento. Bien, hemos estado hablando, entre otras cosas, de valores. Dentro de la economía social, que es un tema bastante importante. Que incluso quedan defendados por la Constitución. Y que además obligan a los poderes públicos a defendernos en cierta forma. Pues valores como la solidaridad, la integridad, la democracia, la participación. El que son las personas que están en el fondo, en la economía social. Más que otras facetas, capital, etc. Pero luego, por ejemplo, en los temas educativos, a veces nos encontramos con que en muchos casos, en las respuestas de negocios, por ejemplo, pues precisamente, no sé, igual ahora sí. Porque tampoco es en medio de reglas. Pero no se educa mucho en valores de tipo de economía social. Sino parece que se intentan crear una especie de, digamos, de tiburones financieros. Entonces, no sé hasta qué punto eso se puede cambiar de alguna manera. O se puede hacer que, profundamente, los valores de economía social tengan también ahí su pauta. Su forma de ser o de comportamiento. Porque, claro, los poderes públicos, aunque estén obligados a propiciarlos, pues parece ser que en muchos casos no se propicia mucho. Y luego ocurre que, bueno, pues la economía especulativa, pues tiene también su cauce. Y al final, porque utiliza a veces otro tipo de comportamientos, pues se puede comer a las formas de proceder de la economía social, que son más soft, más suaves, más democráticas, etc. No sé, es una reflexión en torno a esto para empezar su... Bueno, muchas gracias, Miquel, por la... Bueno, la pregunta es... Pero la cuestión del tema es muy, muy, muy interesante. Además, yo creo que es clara. Porque, por ejemplo, en la promoción de la economía social, del cooperativismo, del socialismo, con incrementar la patria presupuestaria en un mil por cien, ni de lejos es suficiente. Con ello no creas más, ni creas en el largo plazo. En gran medida lo que tienes que hacer es crear personas que estén dentro de ese campo y en gran medida se lo crean. Se lo crean o se creen porque llevan, y por lo cual, pues un esquema de valores que normalmente no casa muy bien con el esquema de valores que se da en general en la sociedad, especialmente en la actual. Entonces, ese esquema de valores, nosotros en la Universidad de Valencia tenemos un máster en economía social, que tiene dos dimensiones, uno en cooperativas y otro en socias laborales, un programa de doctorado también, el único que existe en España especializado en ello, otro máster internacional. Y cuando hablo con los estudiantes, lo primero que han estado a decir es que vamos a tratar de que el virus, en su sentido positivo, de la economía social, os pique, y una vez que os pique, no lo vais a abandonar nunca. Es un poco como el... cuando te haces de izquierdas o de derechas, por religioso o no religioso, que suele ser más o menos en la adolescencia, y que te entra en el ámbito emocional, porque es el ámbito de los valores, y de aquí ya no sale. El tema es cómo eres capaz de transmitir ello, o cómo eres capaz de educar a ello, por ejemplo, desde el ámbito universitario, desde un grado, el que sea, o desde un máster donde tienes relativamente poco tiempo. Bueno, en gran medida, pues por el resultado que tenemos con nuestros estudiantes, lo conseguimos. De hecho, luego al final dicen, mira, no os pico el virus, ya no os lo dicen, no os hecha antes de cuando terminan. Y la gran mayoría de los que formamos, pues, entran a trabajar en distintas entidades de economía social, o, si es en las instituciones públicas, o en una universidad, o fuera, normalmente con cierta vinculación al respecto. Y esa es una asignatura que yo creo que en las universidades está pendiente todavía de hacer. Entonces, además, me alegro porque, únicamente, las pocas universidades, son tan pocas, son 20 universidades en España, que tienen, que tienen, bueno, se lo escucha, aunque no me acerque del señor, que tienen cierta formación en grado, y en máster, en certificaciones, pues, nos reunimos a mediados de la primera década de este siglo, en una red que llamamos la red ENUIES, por ejemplo, de aquí, del País Vasco, está Ghezki, el Instituto de Estudios Cooperativos, entre otros, que es uno de los más antiguos, y, pues, en aquella época, nos reunimos fundamentalmente para, en el contexto de la reforma de Polonia, de la reforma de los estudios universitarios, lo que queríamos era establecer un currículum en materia de economía social. Finalmente, la configuración que había era que cada comunidad autónoma hiciera lo que quisiera, pero hicimos un currículum, es decir, un máster, las asignaturas, qué tenía que haber, los contenidos, etc. El único que inicialmente lo puso en marcha fue nuestra universidad, pero el modelo se ha continuado siguiendo en los distintos. Esta red de ENUIES, que está enmarcada dentro de CIRIE, pues, justamente este año, ha publicado un documento sobre la formación universitaria en materia de economía social, por lo cual, por primera vez tenemos un documento donde, si queréis hacer formación en ello, pues la tenemos. Y actuamos, además, ya no solamente internamente, organizamos toda una serie de actividades tipo la semana universitaria, de economía social, ya vamos por la tercera de las ediciones, promovemos que haya actividades para jóvenes, etc. sino que adicionalmente actuamos un poco como lobby, porque desde el ámbito universitario, yo soy universitario, los personas que están, también de geografía y de economía, pues las universidades tienen no tres funciones, tenemos cuatro funciones. Las que nos dicen que tenemos, que son tres, es docencia, investigación y transferencias. Pero tenemos una cuarta, que es la de ser un actor social. Es decir, tenemos un juego, un papel que desempeñar dentro de la sociedad, igual que lo pueden tener, pues las agregiones de empresarios, sindicatos, etc. Y desde el ámbito del conocimiento. Y si nos organizamos en una entidad, en este caso, a través del CIEG o de la red de NUIES, pues hemos desarrollado actividades. Y una de ellas, por ejemplo, ha sido hacer de lobby, para que en la nueva ley de universidades, la LOSU, pues tenemos entre las funciones de la universidad, está puesto en este proyecto, que esperemos que se publique de aquí a final de año, una de sus funciones es la promoción de las empresas tradicionales, pero también, y lo dice textualmente, de las entidades de economía social. Es la primera vez, eso del momento que os mencionaba antes, es que aparece también ahí. Si aparece como tal, significará que desde el ámbito central, tendrán que desarrollarse iniciativas, y entonces ya las veremos, de qué calado, de transferencia, de investigación, de docencia, y otras dimensiones, de sensibilización, etc. se tendrán que idear. Pero desde luego, de momento, lo que vamos a partir es desde un ámbito normativo. Y ya vuelvo a la primera parte, estoy un poco en el primero, porque a mí sí que me gusta mucho, que es una de las cuestiones que me gusta plantearle a los estudiantes, a las primeras sesiones, es, una cooperativa, por ejemplo, de trabajo asociado, un directivo formado en una business, high school, como estabas mencionando un momento, puede dirigir correctamente, adecuadamente, una empresa de este tipo, o durará cuatro días. El estilo de gobierno, de liderazgo, y más aún, los valores que tiene, y la forma de orientación de la empresa, sirve la del high school, o necesita otra formación distinta. Ese es el gran reto que tenemos, es decir, con el señal de fiscalidad de cooperativas, dirección de cooperativas, la contabilidad de cooperativas, es decir, las competencias técnicas, ¿eso es suficiente? Mi posición, la de Chávez, es que no, para la que tienes, no solamente que dar competencias técnicas, sino dimensiones de carácter valorativo, pedagógico en este caso, casi os diría, de carácter emotivo, que le hacen, que por ejemplo, comportamientos que yo escuché en algún, en una reunión de trabajo que teníamos, pues, en algún directivo de cooperativas, vamos a, era otro campo, que es en Francia, y entonces decía, bueno, era un gerente de una gran cooperativa, y decía, yo les dejo que en la asamblea discutan en su back asable, no sé si sabéis lo que es un back asable, en francés, es el pequeño terreno cuando tienes niños pequeños, en el, en el cuadrito de la arena, el cuadrito de la arena para que jueguen los niños, y discutan entre ellos, y se peleen, pero sabes que no van a salir de ahí, pero finalmente tú eres el que mandas, y te vas a sacar de ahí lo que tú quieras, es decir, discutir lo que queráis en la asamblea, porque realmente el que va a mandar y el que va a dirigir soy yo, es decir, es su misión, fijaos que es el elemento valorativo de que entiende todo lo que la democracia, es decir, un juego de discutir entre ellos y poco más que realmente lo incide en el ámbito de las decisiones, si esto te lo hace un high school, pues no es funcional con lo que sería un modelo de entidades de carácter asociativo, participativo, democrático, donde precisamente eso no es un back asable, es un juego participativo en el que lo que tú estás diciendo no va a ser solamente información y consulta, va a ser decisivo y tú como técnico a lo mejor sabes más del mercado pero les vas a poder orientar en relación a lo que es su interés y sus motivaciones y etc. Arrasadio, esto casi has has entrado en el tema de la pregunta que te iba a hacer, esto nosotros tú has comentado que los valores cooperativos que hacen entrar en resonancia será porque este está encendido esto, el hablabas de los socios la democracia la reparto de resultados y autonomía de la gestión y luego habéis comentado el tema de valores el problema es cómo se practican esos valores que es un poco donde ha sido la obra porque todos los modelos de gestión que nos han enseñado igual que sea un máster en business o una escuela de no sé qué es la empresa orientada hacia la calidad y la productividad pero claro nadie nos ha formado en cómo gestionar el conocimiento el conocimiento que tienen las personas porque parece que cuando hablamos cómo gestionar a las personas hablamos otra vez de los valores y una cosa así que no sé qué ¿eh? cómo gestionar el conocimiento y la innovación que se deriva de eso y hacer que la persona sienta el proyecto como el suyo porque le permitimos esa participación en la gestión y luego a poder ser en los resultados y en el capital no sé si estáis investigando algo de eso o estáis desarrollando algo de eso porque yo creo que es la asignatura de futuro tanto para la economía social como para la economía no social dado que por lo menos en un país como el nuestro donde el mayor activo que tenemos es la profesionalidad y la calidad de nuestras personas ¿no? que últimamente pues se está dando en Estados Unidos ahora de la gran división yo creo que aquí podemos hablar del gran absentismo en las empresas ¿no? pero no sé si estáis investigando por eso Muchas gracias de nuevo bueno sobre el tema de la implicación de los trabajadores en lo que sería el proceso de decisión y el proceso de producción de las empresas eso es un campo muy amplio yo me gustaría empezar pues con una con una cuestión que tiene que ver con los valores y justamente con la persona que había mencionado antes que fue que fue miembro del grupo de Mondragón de cooperativa de Mondragón y uno de los fundadores de todo lo que es el sistema de IMAS del grupo de Mondragón me decía que las reglas las reglas de Mondragón que se establecieron hace muchos años si se tuvieran que poner ahora en marcha ni de lejos se pondrían en marcha para nada en concreto en un elemento tan decisivo como es el de reinvertir los resultados y dedicarlos a IMAS de que es lo que cada día han creado todo ¿por qué? dice pues porque hoy en día pones los jóvenes a decidir y lo primero que te harán no es esa visión de la empresa lo que querrán es monetizar en forma de retornos todo lo que serían los beneficios y gastárselo en su visión de la sociedad fluida que tenemos en la actualidad con lo cual ni de lejos se habrían establecido ni siquiera reglas al contrario es decir establecerse exclusivamente con lo que hay ahora con lo cual la cuestión de la participación igual que de la democracia pues es delicado y hay que mirar los componentes que hay al respecto y ahora volviendo un poco sobre la cuestión de la participación y la implicación de los trabajadores este es un tema que ha tenido que ha hecho históricamente literatura científica sobre autogestión democracia económica etc pero que hace ya años que casi se ha dejado un poco de lado apenas hay líneas de trabajo sobre ellos pero sí que continúan existiendo algunas y le estaba mencionando antes pues que hace dos años desde el gobierno de la Generalitat Valenciana pues nos nos encargaron de de trabajar en una en una línea que era la de la promoción de la participación de los trabajadores de la empresa en la medida en que eso eso iba a promover la implicación de los trabajadores la implicación de los mismos mejorar los procesos de decisión y de gobernanza de la misma hacia unas decisiones más adecuadas y por supuesto también por otro lado reducir lo que iba a ser la conflictividad laboral en sus distintas dimensiones y otros problemas del tipo absentismo laboral y peor aún abandono la gran división de la fuerza es decir en lo que se relaciona la participación de los trabajadores sobre todo es en incrementar la implicación si incrementas la implicación evitas lo contrario que es la división el absentismo etc. entonces ¿cómo puedes promoverlo? bueno si quieres promover la implicación de los trabajadores tendrás que darle algo y desde el grupo de trabajo que nosotros hemos tratado a trabajar en esa línea ese algo que le tienes que trabajar está en dos dimensiones uno darle a ganar más en los beneficios mayor participación en los beneficios y hay distintos poderos para ello y el segundo darle más poder de decisión en consulta o en participación etc. que son los elementos fundamentales que vertebran que haya mayor implicación no te lo van a hacer así porque así de modo parado y fijaos que se parecen mucho esos dos elementos a los principios que veíamos antes de la economía social acordaros que los tres elementos vertebradores eran la función o el objetivo de la entidad que es solucionar tus problemas si son de trabajadores el problema de carácter laboral dos decisión y además en el ámbito de comercio social es que sea democrático con lo cual es la mejor forma de que el conjunto de las personas que están afectadas por un determinado problema se vean implicadas con el criterio de una voz un voto independientemente de tu conocimiento que tengas y luego a la hora de apropiártelo pues establecer de modo imaginativo pues criterios de distribución que permitan la implicación fijaos que como decíamos antes era primando a las personas y al factor trabajo frente al capital no significa que se excluya el capital pero que se prima a ellos y luego ya veremos dependiendo de las formas jurídicas que hayan criterios que permitan en mayor o medida en mayor o menor medida la retribución o la remuneración que haya a las personas que estén implicadas en el caso de las cooperativas como sabemos tienen unas que lo responden cuando les va obligatorio al retorno fondo de educación y promoción cooperativa que es una forma concreta pero hay más hay más que puedan haber y en eso estamos y es más eso sería para entidades de economía social y para empresas tradicionales de tipo capitalista que es el gran reto porque es la gran mayoría pues ahí estamos en España apenas se ha avanzado el artículo 129.2 que hemos visto antes que decía que promovía cooperativas y economía social la segunda parte que lo tenía puesto en una diapositiva decía textualmente también que los poderes públicos deben de promover el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción es decir la propiedad en su doble sentido de propiedad propiedad en el sentido de poder de decisión y propiedad en el sentido de acceso a los resultados o los beneficios que existen es decir avanzar por tanto en la participación sin tocar esas dos pues es un poco de lavado de cara yo entiendo que tiene que tiene que entrar en esa dirección las ESO que mencionabas antes el Estado de Ministro de Ocronos y Plan u otras van en esa dirección si les haces partícipes con 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 acciones van en esa dirección igual en una forma más amplia de que dan las sociedades laborales españolas va también en esa dirección pero hay otros modelos también hay otros modelos hola que tal Ana Armesto bueno encantada de estar participando en este acto y de escucharte y quería saber tu opinión para profundizar un poquito más sobre un concepto que damos por hecho en la definición de la economía social pero que no me queda muy claro donde están los lindes o los lindes que estoy hablando del concepto de ánimo de lucro y de non profit porque claro partiendo de la base de que en principio cualquier empresa económica llamémosle como le llamemos tiene que aspirar a ser rentable a generar recursos ¿no? hay donde colocamos ese concepto de no beneficio o de o de no ánimo de lucro cuando además estamos hablando como tú has descrito muy bien de esas asociaciones o fundaciones que realizan entidades económicas de las que obtienen beneficios o ingresos en principio ingresos con idea de que sean beneficios entonces ¿dónde ponemos ese límite? y sobre todo también teniendo en cuenta de que muchas veces creo que estamos confundiendo la mera figura política de cómo se estructura una organización económica y damos por hecho que una cooperativa por el hecho de serlo cumple con todos los requisitos y ahora ya están saliendo y coincido plenamente contigo muchas de las pegas o déficits que tiene incluso ese concepto cooperativo no se cumplen todos los requisitos de economía social y por otro lado puede haber sociedades que tengan una formulación clásica de sociedad anónima o de sociedad limitada pero que esté formada por personas socias que son las trabajadoras de la empresa sin necesidad de llamarse solo sociedades laborales que también están cumpliendo entonces con el requisito de estar generando trabajo para esas personas ¿no? entonces por ejemplo una sociedad de arquitectas que solo son socias las profesionales que trabajan allí sería economía social porque es un trabajo que desarrollan para encontrar trabajo ellas mismas y para desarrollar su actividad ¿hay dónde metemos y en qué líneas metemos el que tenga profit o no profit o el que sea con ánimo de lucro? y si eso relacionamos con la remuneración que es lo que aquí sobre todo dio lugar a las sociedades laborales es decir bueno se trata de generar unos ingresos básicos mínimos para que las personas que están en esa empresa se ganen la vida ¿no? ¿dónde ponemos el límite? lo razonable es que esas personas ganen mil euros ganen dos mil ganen tres mil ganen diez mil eso es más no profit que menos que un profit del que tú saques un rendimiento a tu propio trabajo en esa estructura ¿no? y por último otro detalle que también puede influir en estas delimitaciones suponiendo que cualquier organización económica sobre todo si tiene un cierto tamaño necesita una estructuración de funciones ¿no? donde ponemos también los límites de diferencias de rangos de remuneración entre las personas que menos cobran y las que más cuatro veces seis veces veinte veces en fin este tipo de cuestiones en las que a ver si podías profundizar un poquito más gracias sí esto es que para tomar mi vida perdona y otra más y otra última cosa que se me ha olvidado de comentarte si estamos hablando de economía social el autoempleo cada vez más extendido en nuestra sociedad que es que cada cual se busca la vida con su trabajo también sería economía social bueno voy a coger muchas gracias por tanto el hielo ya se ha derretido y ahora es ya bueno que sepáis que yo soy de siesta de todos los días para mí es una institución la siesta pero bueno en este caso la podemos pasar por alto o la dejamos para dentro de un par de horas cuestión del no prof y del lucro en concreto que siempre suele ser uno de los temas de debate hay que empezar en que yo soy economista y no jurista tengo muchísimas discusiones con mis colegas de derecho a la hora de la concepción de lo que es el lucro y el no lucro etcétera y yo lo zanjo rápidamente con la visión que hay dentro de las grandes tradiciones que no había abordado porque no no podría si no se alargaba demasiado en relación a la visión de lo que es ese tercer sector porque no es ni sector público ni sector privado de carácter capitalista ese otro ámbito nosotros aquí lo llamamos economía social pero aquí es en España y en algunos países europeos ni de lejos en todos como vimos en una de las transparencias que ponía ahí habían otras denominaciones de no profit empresas sociales etcétera en Estados Unidos por ejemplo no hablan de economía social ni en el Reino Unido tampoco la concepción que tienen mayoritaria es la de la del no profit como está por tanto que es el sector no lucrativo y en el centro de la visión del sector no lucrativo no tienen la cooperativa como nosotros tenemos en el centro del ámbito del sector no lucrativo está la fundación por ejemplo donde está trabajando o estaba trabajando el de la serie del coche fantástico os acordáis que se llamaba la fundación para la ley y el orden o algo así o el sector que es también el otro modelo norteamericano de hospital que es una fundación etcétera este es el el prototipo de de entidad no lucrativa que tienen a la americana pero su definición que tienen no entran en los debates de si ganan dinero o si no ganan dinero es decir no es si gano más beneficios o menos beneficios estoy legitimado en ganar dinero es decir una entidad no profil no tiene por qué no ganar dinero evidentemente puede ganar y mucho dinero es decir donde está el señor house puede ganar a manta dinero o la fundación de ayuda contra el cáncer puede ingresar todo el dinero que quiera ahora bien cuando se hace el balance finalmente el excedente o el beneficio que queda ahí es donde está la frontera tiene que seguir el principio de no distribución del beneficio principio de no distribución del beneficio ¿qué significa esto? que yo puedo obtener beneficios pero esos beneficios los tengo que reinvertir en la entidad y no los puedo distribuir entre los eventuales socios si es una asociación los patronos ni quienes controlan la entidad sino que lo tengo que reinvertir en la actividad de interés social o de interés general que tiene la correspondiente entidad es decir el rasgo definitorio que tiene el sector non-profit es ese criterio de no distribución de beneficio claramente entonces eso es una visión distinta de lo que es la economía social o sea perdón de lo que es lo que no es ni sector público ni sector privado de carácter capitalista pero que en cualquier caso no es sector privado de carácter capitalista pues ninguna empresa capitalista invierte en un sector del que no va no va a obtener los correspondientes generar beneficios pues no me puedo aprovechar por lo cual no me voy a hacer rico por lo cual no me interesa o en todo caso por vía civilina lo utilizaré para marketing o para otro tipo de actividades pero directamente no me voy a hacer rico a través de las entidades del correspondiente non-profit es decir es el elemento jurídico que yo utilizo para diferenciar y es la visión del non-profit por tanto fijaos que es distinta de la visión de economía social que está vinculada por tanto a eso desde la escuela de la universidad de John Hawking de Estados Unidos a la hora de forjar esa visión del non-profit tiene por un lado ese elemento de no distribución de beneficio y de suma otra característica aparte no son cinco pero las dos principales es esta primera y la segunda es que estas organizaciones también movilicen ejercicios voluntarios ya sea donaciones algún voluntariado etc pero es en menor medida esas serían sus dos características que sucede que estas no son las mismas que la definición de economía social pero si que casan si que casan y entidades del non-profit pueden perfectamente ser y de hecho lo son entidades de economía social entonces esa visión de casarlas las dos es lo que se hizo desde CIDEMI internacional precisamente a la hora de hacer una visión más amplia que no la recoge por ejemplo la ley de economía social ni los textos que hemos visto antes de la UIT etc donde diferenciamos dos grandes subsectores dentro de la economía social el subsector que llamamos de mercado y el subsector de no mercado el subsector de mercado serían las empresas que producen bienes y servicios en el mercado y lo hacen para la venta y fundamentalmente son cooperativas sociedades laborales sociedades a carácter de formación etcétera y entonces en estas lo que es determinante es que tanto la decisión como la distribución no esté vinculada al capital ¿de acuerdo? por tanto sigue perfectamente no sé si lo que hemos dicho y luego está el subsector que llamamos de no mercado de la economía social que es más grande realmente que el subsector de mercado donde incluimos asolaciones fundaciones y otras formas jurídicas por ejemplo la ONCE la incluimos ahí ¿sabéis qué forma jurídica tiene la ONCE? Fundación ¿no? ¿no? la ONCE no es una fundación ¿cuál? la fundación ONCE sí pero la ONCE no no es lo mismo la ONCE es una corporación de derecho público igual que las cámaras de comercio o las cámaras agraria activas por tanto es otra 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 pero que si le seguimos si cumple o no los principios de economía social los cumple y la ONCE está regulada dentro de la ley de comercio social que hemos mencionado como una de las entidades que integra a la economía social esta pertenecería en este caso al ámbito nosotros la situamos dentro del ámbito de los mercados de las instituciones sin fin de lucro ¿por qué cumpliría esos criterios? no no necesariamente los cumpliría la jataba los primeros pero por la vía de la no lucratividad entraría dentro de este dentro de este cambio esto en relación a la cuestión del del lucro del ánimo del lucro con el lucro y repito no he entrado en las discusiones que hacen nuestros amigos los puristas que diferencian a su vez otras no voy a entrar en otro otra cuestión distinta es la del autoempleo el autoempleo es decir los trabajadores autónomos pertenecen a la economía social atención pregunta lo dejo como pregunta en el aire ¿por qué es diferente eso de una sociedad laboral? vamos a ver ¿por qué es diferente de un despacho que ya aprovecho para decir que un trabajador autónomo abogado un trabajador autónomo hasta donde yo llego es una persona que se busca el empleo sí pero es la persona mientras mientras que cuando estamos hablando del del sector estamos hablando de sociedades o de entidades que como mínimo tienen que tener dos no es unipersonal tiene que ser de como mínimo dos personas tres, cuatro y pico porque finalmente por ejemplo el principio democrático de si yo no te lo vas a poder aplicar con una persona es decir yo me mando a mí mismo con mi imagen reflejada en el espejo y con mi sombra ya somos tres perdón por la caricatura pero como mismo tienen que haber dos personas con lo cual por ese principio ahora existe la posibilidad de sociedades unipersonales pues esas quedaría esas quedaría quedarían fuera en cualquier caso de tal forma este hay algunos otros grupos de personas que defienden su incorporación ahí dentro pero bueno esto tiene que ver un poco también con las fronteras de si incluimos la economía social dentro o no otra que no lo han mencionado para los contornos es si todo el voluntariado se incluye dentro del ámbito de la economía social o no nosotros entendemos que no voluntariado el seminario que teníamos antes lo estuvimos abordando también voluntariado tenemos cuatro tipos exactos en dos en primer lugar el voluntariado formal y el voluntariado informal el voluntariado formal es el voluntariado que está adscrito a una organización una asociación la que sea o probablemente incluso a este club en el que estáis y estáis haciendo actividades de carácter cultural etcétera pero estáis vinculados a una organización de tal modo que cuando os vengan a preguntaros en la encuesta de empleo del tiempo y digan ¿cuánto tiempo has estado dedicándole al trabajo del hogar? ¿cuánto has estado de trabajo? etcétera que es de donde se sacan por ejemplo los datos de decir que las mujeres trabajan más en casa que los hombres pues lo mismo se pregunta si haces trabajo voluntario si lo haces vinculado a una organización o lo haces sin estar vinculado a una organización que lo puedes hacer por ejemplo en tu vecindario a los hacianos que están en el barrio o en tu pueblo etcétera sin ningún tipo de adquisición y ese es mucho de hecho es aproximadamente el 50% el que es voluntario formal y el voluntario informal pero incluso dentro del voluntario voluntariado formal hay tres tipos y nosotros no los incorporamos todos está el voluntariado formal que está vinculado a organizaciones que nosotros llamamos de economía social por ejemplo las organizaciones de voluntariado ONGs que conocemos etcétera el voluntariado que está vinculado a administraciones públicas por ejemplo trabajar haces de voluntariado para un ayuntamiento en servicios sociales o nosotros que trabajamos en la administración perdón en universidades el voluntariado cultural o ambiental etcétera pues para nuevos jóvenes o de mentos etcétera y el voluntariado que se hace también en empresas privadas de carácter capitalista que se llama voluntariado corporativo y hay toda una línea de tradición con lo que es las empresas ciudadanas la ciudadanía corporativa que es también otra de las visiones de darle una nueva responsabilidad social o una nueva dimensión social a lo que sería la empresa y a parte de sus trabajadores eso no los incluimos en el ámbito de la responsabilidad solamente incluiríamos el primero todo esto por tanto hace referencia a balizamientos a fronteras de lo que incluye si no lo incluye en cualquier caso lo que revela es la riqueza de formas de organización y de actividad que tenemos los seres humanos en nuestros quehaceres ¿y si toda la rentabilidad de la empresa se la reciben las personas asociadas como salario? sea el que sea según diría bueno ¿quién decide? ¿quién decide? pues ellos mismos ellas mismas en asamblea en junta en lo que sea es que ahí está ¿por qué la sociedad laboral tiene un platicamiento y cualquier otro tipo de asociación? y lo digo desde el apoyo y el aprecio de la economía social pero por ser tenerlo cuando sea adecuado por ejemplo un bufete un bufete de abogados y de abogadas que se juntan profesionalmente y desarrollan su actividad y toda la rentabilidad que les harán de esta persona distribuir como remuneración propia eso sería economía social ¿por qué es diferente de eso de una sociedad laboral? yo lo veo razonable yo lo veo muy razonable de hecho yo para que Chávez de nuevo en el meollo en gran medida de lo que hay en la visión de la economía social como antagónica dentro de lo que es el ámbito del sector privado es buscar fórmulas jurídicas o de organización etcétera que sean viables que impidan que una persona o unas pocas personas sean las que exclusivamente manden y se lleven el fruto el trabajo de todos los demás o de la mayor parte de los demás y que finalmente se hagan mucho más ricos que los demás es decir se trata de idear vías sopláticas en este caso de redistribución del poder de decisión y en este caso de los resultados dentro de la actividad y es un modelo otro por supuesto es dentro del ámbito de la administración pública es otro ámbito distinto en este caso estoy hablando de fórmulas fórmulas derivadas bueno dos cosas en principio lo de la siesta me hago pedo lo de la siesta me da pena porque espero que no seas monje te digo por qué la siesta es un invento de los monjes que se toman después de la hora sexta y hay un refrán que dice si a un monje quieres matar la siesta quitar entonces espero que no sea el caso tuyo o sea que tengas que gotes de buena salud o sea yo por eso no roces ya por eso o sea que bueno pasando al tema que nos ocupa que es volver a la explicación que nos has dado a la conferencia yo tengo unas aclaraciones que hacer bueno que más que que más hagas con mi has dicho uno de los primeros observaciones es que la Unión Europea dice economía para las personas hacer la economía social economía para las personas y no recuerdo más leer la primera o segunda diapositiva claro aquí eso me parece muy bien y la que tenemos ahora ¿cómo es? ¿para quién trabaja? ¿a los burros? ¿para quién? o sea claro o ¿cómo va a ser a partir de ahora? no me ha quedado claro me ha quedado sorprendido la lógica de esa frase o sea me ha dejado ahí shock aquí hay algo raro que a mí se me escapa he visto que los demás lo han entendido porque han pasado a la post-conferencia yo sin embargo me he quedado en la pre-conferencia ya me lo explicarás estoy seguro que me lo explicarás salvo que esté el civismo cruxedense por medio y quieran decir lo contrario de lo que dice punto 2 he visto que lo que hablas que fundamentalmente se refiere a políticas de oferta es decir a cómo se marita la empresa esto por lo anterior se compagina las personas me ha quedado un poco también ahí habrá una creación quiero decir en tu favor que después has mencionado de una forma muy rápida el ecosistema social lo han mencionado rápido y ahí es lo que a mí me queda ¿qué hablamos? de economía social de empresa social de demanda social o sea a mí se me ha quedado un poco barullo igual es por mi cortedad y todos los problemas al mes de septiembre entonces pues un poco no me cuadra esas son las tres observaciones cortitas concretas si puede me las explicas y si no no pasa nada pues muchas gracias Pedro te puedo tutear pero yo me sentiría como un párroco o sea bueno yo soy monje empezando por ahí con lo cual lo de la hora sexta no me va a afectar yo soy más bien charchiliano en el sentido decía que la siesta lo que ayuda a vivir es dos días en un mismo día con lo cual como decía hace un rato la ley de rendimientos marginales decrecientes no te aplica llega hasta ahí y luego vuelve a subir con lo cual tienes mayor rendimiento para la bueno eso si quieres luego tenemos una la siesta para mí es de los temas porque para mí es una institución cuestiones que como me ha dado la hoja para poder apuntar y hacer notas pues perfecto el tema de la economía para las personas esto es un poco relato y palabras coincido coincido contigo en relación al tema y entonces las otras que no son para las personas esto tiene mucho que ver con el anterior director general de economía social que teníamos en la comunidad valenciana que era por cierto un funcionario de la bolsa de París en su momento y en un lugar de defensores de lo que es la economía común Paco Álvarez y entonces siempre que empezaba sus jornadas sus cursos etcétera que hacía sobre economía social dice bueno esta es otra jornada de economía social dice pero si esto es la economía social la otra que pasa que no es social que es economía que economía es esta una economía asocial antisocial y no es para las personas yo creo que va en la misma dirección evidentemente no no es no es no es eso lo que se quiere decir pero probablemente lo que quieren decir es que es más social que la otra y más social en el sentido que precisamente se hace en la definición es decir de que las otras personas que no son las que tienen el poder de decisión la sartén bajo el mango y se apropian de la mayor parte de los beneficios puedan participar en el proceso decisorio y se pueden apropiar en mayor medida de lo que son los resultados en ese sentido sí por tanto te doy la razón en ese sentido y luego en cuanto a las políticas evidentemente con 45 minutos que me había dicho que tenía o 40 minutos no sé si me he excedido porque al final lo que sucedía era que no sabía que hora exactamente había comenzado por lo cual si no sabes que hora ha comenzado no sabes hasta por eso le pregunté me queda tanto tiempo y ya está no me podía extender a mí me gusta mucho yo soy profesor de política económica pensando por ahí con lo cual me interesaron sobre todo más que lo anterior incluso las estadísticas es las medidas de política pública y había hablado sobre las políticas de oferta políticas de carácter competitivo etcétera y sobre lo que prácticamente no había hablado casi nada eran sobre las políticas soft las políticas institucionales de carácter competitivo que tienen que ver con lo que es el propio ecosistema y eso es fundamental es precisamente en lo que está ahora mismo trabajando la Comisión Europea y los distintos gobiernos para establecer marcos ecosistemas favorables para la economía social y esos marcos tienen que ver con las instituciones por un lado las instituciones en su sentido más amplio y por otro lado con el ámbito cognitivo yo voy a poner con unos ejemplos muy sencillos en lo que tiene que ver con el ámbito institucional tiene que ver en primer lugar en si existen normas regulatorias que reconocen la forma jurídica de emprendimiento de estas entidades si no existe una norma que reconoce por ejemplo las cooperativas sociales o centros especiales de empleo etcétera tú no existes directamente es decir lo prealable es que aparezca con notar segundo el marco institucional que también es jurídico hace referencia a que las leyes que hayan no actúen de barrera u obstáculo para que tú puedas actuar por ejemplo si la normativa te dice no se pueden crear no por ejemplo en el mapa eléctrico para generar electricidad etcétera las entidades que puedan funcionar van a ser sociedades o no y las sociedades limitadas punto con decirte esto que te está diciendo que ya no pueden existir a la hora de operar en el sector eléctrico especialmente en un tema tan tan de lo que tenemos en la actualidad en el ámbito de la energía pues las comunidades energéticas con forma de cooperativas y las que queráis es decir no es gastar ni un duro en este caso es el marco regulatorio y eso hay que removerlo y tenemos mucha historia de toda una serie de barreras jurídicas que tienen que ver con ello pero por otro lado también es en el ámbito de tipo político de ser interlocutor en la elaboración de las políticas y en la aplicación de las políticas por ejemplo si hay que hacer una reforma laboral un plan de desarrollo rural o lo que fuera si dentro de las mesas de negociación no hay una representación por parte del ámbito de la economía social cooperativas de los centros especiales de empleo o del que fuera su espacio institucional desaparece y por tanto sus intereses no quedan canalizados dentro de ello y por tanto a su vez todo lo que podría haber a continuación queda totalmente desdibujado todo esto es lo que tiene que ver con el ecosistema en este caso solo institucional luego por supuesto que existan los agentes de financiación etcétera que interactúen de modo proclive para la inmersión para la aparición de estas formas de entidades y para el desarrollo de las mismas pero esta es una dimensión la otra dimensión que aparecía es el ámbito cognitivo el ámbito cognitivo es el que tiene que ver con el conocimiento y con los valores si tenemos en un espacio en un territorio un ámbito cognitivo que es desfavorable a la aparición de cooperativas entidades de economía social etcétera difícilmente va a eclosionar ninguna por ejemplo en un ámbito rural donde la única cooperativa agraria que había pongamos que cerró por un caso de malas prácticas del anterior gerente y se queda en el imaginario colectivo del territorio de que este funcionó mal y lo identifican con que el modelo cooperativo es malo se queda en el subconsciente colectivo de que cooperativa no gracias y se ha quedado finalmente en niveles de creencias de que ese no es el modelo adecuado por mucho que luego tú le pongas presupuesto normas y lo que tú quieras las creencias y el imaginario es lo que hay detrás de ello ¿de acuerdo? por tanto eso es fundamental los medios de comunicación que actúan en ese sentido son fundamentales de hecho los llamamos think tanks think tanks que son tanques de pensamiento tanques de cara a cambiar los niveles de opinión de unos agentes y de otros para orientarlos hacia lo que hayan si hay por ejemplo en la crisis de la anterior crisis financiera cuando Enron y compañía cayeron y demás ¿se puso en cuestión las empresas privadas de carácter capitalista? no ¿verdad que no? en cambio hay problemas en Mondragón con alguna cooperativa y directamente es es el modelo cooperativo el que funciona mal o sea esto no es esto no es neutral esto es ir directamente al nivel de línea de flotación del nivel de creencias de de unos modelos y de otros esto en primer lugar en el ámbito eso serían las creencias y demás pero luego esto ¿cómo lo construyes en el sentido positivo? porque es el ámbito del conocimiento y entonces ahí ya tienes la universidad sí que puede jugar un papel pero también otras instituciones de formación de conocimiento y los tienes en el ámbito de lo que es formación y en el ámbito de la investigación entonces esto ya tiene que ver con la primera de las preguntas que había ¿hay formación en el ámbito cooperativo? ¿hay formación desde secundaria en el ámbito universitario o en valores o como queráis al respecto si estamos en un territorio en el que no hay ningún tipo de formación como yo cuando empezaba aquí que decía vas a dar la asignatura de cooperativa y yo respondí che ¿aís lo que es? es decir partes de un ámbito en el que no tienes ni idea a otro en el que has estado conviviendo con familia que has estado trabajando lo has vivido lo has mamado prácticamente en tu entorno el nivel de receptiva es totalmente distinto en este caso estoy cogiendo dimensiones de carácter sociocognitivo que tienen que ver con ello y por tanto necesitamos avances como el de la LOSU por ejemplo que te impela desde la normativa que existan asignaturas que existan vías de formación por la vía de la universidad pues que hayan cursos o directamente asignaturas etcétera y por supuesto en el ámbito de la investigación en el ámbito de la investigación de modo porque el ámbito de la investigación de la sociedad requiere técnicas y metodologías que se tienen que enseñar que no son las mismas que las que tienes para las empresas privadas de carácter capitalista del mismo modo que cuando tienes que formar a una persona del otro sector que es el de la administración pública pues todo lo que son presupuesto por programa eficacia etcétera etcétera todo esto no son categorías las mismas que las que existen en el sector privado de carácter no está sentada en el ámbito del mercado etcétera lo mismo en la economía social requieres de desarrollar toda una tecnología que se tiene que investigar pero para investigarlo tienes que tener investigadores que trabajen en ello y para trabajar en investigadores de este tipo pues tienes que dedicarle también recursos universitarios etcétera y el problema es que ahí pues los compañeros vamos a contracorriente yo recuerdo pues hace 20 años por ejemplo estábamos en un proyecto de investigación donde analizamos los grandes grupos de la economía social pues estaba el grupo de la Bona y otros cuantos y uno de los temas que abordábamos era en qué medida cuando se hacen muy grandes lo que son la esencia o la identidad cooperativa o la identidad de la economía social se va desnaturalizando y se van transformando en las prácticas en entidades privadas de carácter capitalista pero por la práctica bien pedimos presupuesto al ministerio con competencia en la materia y la respuesta era la siguiente el proyecto está técnicamente bien construido etcétera pero fijaos la respuesta en tanto que son las entidades de economía social entidades intrínsecamente ineficientes no vale la pena su financiación punto siguiente práctico para la finalización de la investigación ah ya está siguiente paso para ahora o cátedra por ejemplo alguna compañera de otra universidad que cuando iba a pedir la cátedra finalmente se le tumba especializada una de las de las grandes de primeras espadas de investigación en economía social de administración de empresas finalmente se le tumba se quedó a pocos puntos de obtener la acreditación en su momento y entonces le contestaban diciendo que esto de estudiar política social economía social y cooperativas como que no es economía trabajas muy bien y haces muy buenas cosas que te sugerimos que reorientes tu investigación hacia realmente la economía de verdad estas son barreras que te enfrentas realmente estas son barreras en el ámbito académico que impiden que se avance en ese sentido y precisamente para generar un ecosistema adecuado es romper este tipo de barreras por un lado barreras jurídicas de prácticas etcétera que hay en los otros ámbitos y por supuesto incluso el facilitarles cuando tuvimos la reunión en el mes de julio tuvimos una delegación reunión con el ministro de universidades con Joan Subirats precisamente para hablarle de la LOSU y de una serie de iniciativas y en concreto una de ellas era para que en los próximos proyectos de investigación lo mismo que pones en la LOSU lo de que tienen que actuar en el ámbito de la economía social que el ámbito de la economía social sea una de las líneas prioritarias de financiación no por el sector sino por en este caso el ministerio con competencia en materia de investigación Buenas tardes a la salión bueno yo soy Miquel Badiola muchas gracias por la conferencia de intervenciones precedentes me cuento la siguiente bueno al menos una parte de la actividad de las empresas de la economía social concurre en el mercado sin duda con empresas privadas capitalistas desde el punto de vista de la competencia entre unas y otras que se da con la economía social económica hay algún principio de economía social que determine la preferencia o permanencia o algún tipo de privilegio para la empresa de economía social respecto a la empresa capitalista y cuando concurren empresas de diferentes en una actividad común que bueno se ha conocido entonces la competencia económica sigue las reglas generales de la competencia económica del mercado o existe alguna especialidad de la competencia económica de empresas en el sector en el mercado privado no en relaciones con las administraciones públicas la pregunta que es un poco más sencilla que la del abate anterior por alusiones en el grupo cooperativo lo que te puedo decir es que la competencia es exactamente igual no hay no hay ninguna ¿y el impuesto a las sociedades? eso es otra cosa y eso podemos debatir un rato sobre el impuesto de sociedades y el fondo de las sociedades no no pero lo que te está preguntando es en la competencia en la actividad esto oye si quieres debatir es otro tema debatir pero tú lo que dices es la competencia es decir yo genero un producto frente a mi competencia el que hace otro producto por ser cooperativo por ser yo tengo unas características que determinan que sea perteneciente a esa parte de la economía además de la economía social yo concurro por empresas de otros ámbitos con otras características eso es el mercado el mercado económico sin más así el abstracto no me diga por qué haber ningún tipo de referencia ya concurro con lo que tengo compito con lo que tengo y punto allá es como me herramienta yo allá es como lo haga ¿no? yo lo que por él te he hablado de eso un poco en la charla en un punto mi experiencia por lo menos yo he gestionado varias cooperativas es que el mercado no te facilita ninguna ventaja por el hecho de ser cooperativa te facilita la imagen que puedas tener como empresa seria les da igual si es cooperativa o si es sociedad normal hay algunos mercados donde encima ser cooperativa por ejemplo el mercado americano ser cooperativa dentro de una barrera por la imagen socialista que pueda tener el tema cooperativo pero lo demás vamos el mercado nacional y europeo la utilidad la utilidad está en cómo organizarse como sean sus elementos internos que pueden redundar en una mejor posición o no en el mercado pero nada más eso es que precio que servicio que calidad que si bueno yo opino casi lo mismo en todo en efecto en el mercado privado quienes te van a comprar van a ser privados pues el precio del mercado es el que va a funcionar efectivamente y te vas a mantener en potencia y con lo cual diferencias de condiciones ninguna salvo una y la una tiene que ver con el criterio de la distribución de los beneficios en este caso y pongamos una cooperativa de trabajo asociado por ejemplo en comparación con la sociedad anónima con los mismos trabajadores en el caso de la sociedad anónima hay un plus adicional de redistribución o de distribución y es que tienes que pagar al propietario del capital con lo cual necesariamente tienes que generar más que lo que haces con la empresa en la cooperativa de trabajo asociado la cooperativa de trabajo asociado es capaz de mantenerse a beneficio cero la empresa capitalista no necesita remunerar al empresario y si no tiene beneficio finalmente cierra es decir hay algo de plus en este caso y esa es una de las líneas por ejemplo argumentales que hay pues en términos de mantenimiento de empleo cuando se producen crisis etc pero en la primera parte la que tiene que ver con competencia no la organización de los recursos y demás va a ser exactamente igual yo sí que quería ampliar la diferencia que existe con los mercados públicos no los mercados privados y entonces los mercados públicos aquí hasta el año 2014 por ejemplo si un ayuntamiento quiere construir un edificio y entonces concurren empresas distintos tipos de empresas pues había el sacrosanto principio de la policía defensa de la competencia es decir yo no puedo dar preferencias a ninguna forma jurídica respecto de la respecto de la otra y eso cambió justamente en el año 2014 con una nueva normativa desde la Unión Europea sobre los pagos sobre las compras públicas y las contrataciones públicas que también tuvo su traslado a la normativa española a la ley de contratos del Estado etcétera pero en cualquier caso el traslado que se produce no se hace por formas jurídicas no se hace por formas jurídicas sino por determinadas características que tengan las correspondientes empresas por ejemplo de incorporación en mayor medida de personas vulnerables o determinadas funciones que haces de tal modo que si una empresa privada de carácter capitalista justifica que sí que tiene muchas más personas vulnerables o con determinadas características a la hora de concurrir podría ganarlo también esto se ha intentado incorporar en modificaciones de las leyes de contratos no hay ninguna preferencia por ejemplo para cooperativas de trabajo asociado como tal o sociedades limitadas laborales o sociedades laborales como tales las únicas excepciones que hay sin mal no recuerdo es con empresas de inserción y con centros especiales de empleo pero precisamente por esa característica de que tiene por definición determinados porcentajes de personas en situación de vulnerabilidad en este caso de especiales de empleo por normativa tiene que tener una mayor proporción de personas con discapacidad etcétera y las empresas de inserción por su propia funcionalidad es decir están vinculadas a ello pero incluso por tanto incluso en los mercados públicos no lo hay entonces quienes han estado trabajando no recuerdo quien estaba mencionando antes que estaban en la federación de empresas de inserción no recuerdo si ha sido en este foro anterior era en el anterior que estaba hablando también de estas cuestiones fijaos que la federación de empresa de inserción son entidades que cumplen justamente el criterio que estoy mencionando hay un tema que quería añadir si en determinado o sea en una contratación normal puntual no hay ninguna diferencia en una contratación para una empresa que quiere proveedores a largo plazo y liga con ellos los temas de innovación ahí puede tener una ventaja porque en principio la vocación de la cooperativa es de generar empleo y a largo plazo y empleo estable lo cual hace que el cliente vea una mayor estabilidad no es el concepto de negocio aquí te pido aquí te muerto pero luego depende mucho pues el jefe de compras de turno pues a uno de otros no pues ¿Hago la pregunta? ¿Hago la pregunta? Sí Hola soy José María José María de Goñe Rafa Rafael ¿no? Rafael me ha gustado tu presentación pero quería hacer una observación que además me ha dejado un poco sorprendido al principio has puesto economía pública a la izquierda economía que llamabas capitalista bueno todos lo entendemos como la que gana dinero y en medio economía social entonces yo te quiero hacer una pregunta nosotros bueno yo por lo menos soy economista como tú yo lo que son las políticas sociales siempre he entendido que determinados temas aspectos son públicos es responsabilidad pública y en la parte que habéis comentado ahora de personas empresas yo no me daría esos dos temas es decir vamos a ver una cosa es la responsabilidad pública yo estoy orgulloso de vivir donde vivo vivo en Leyoa vivo en la comunidad autónoma vasca estoy protegido protegido socialmente tengo una seguridad social tendré una pensión garantizada eso para mí es público es una responsabilidad pública entonces la palabra economía social te voy a ser sincero disculpadme si lo digo no me gusta no me gusta porque te lo voy a decir así me parece que se utiliza has nombrado dos fundaciones fundación mafre cuando has expuesto y fundación 11 ahora hablando que encima de hecho que no es una fundación ¿sabéis cuáles son las cinco fundaciones más importantes de España? ¿sabéis? 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 bueno más asociadas con la parte esa del capitalismo que comenzamos yo lo que quiero decir es que para mí la parte de economía social por descontado que vincularía a la parte pública con una serie de obligaciones sociales que hemos conseguido en países desarrollados y luego la parte que estáis comentando que la comparto totalmente que es la otra visión del modelo de empresa basado en personas en conocimiento y participativo lo asociaría con la parte pero no esa participación que has hecho de política tal y luego en medio como economía social yo lo podría economía social como competidora con los modelos capitalistas es la pregunta que te quería a ver qué opinas de eso pues muchas gracias José María por tus por tus apreciaciones vamos a ver vamos a ver de nuevo interesantes y agradecerlo la diapositiva que aparecía economía pública economía social economía capitalista y en la parte inferior aparecían todo lo que son las problemáticas y cómo se les da la respuesta era una forma de visualizar el sistema económico entonces el sistema económico que tenemos formación de economistas pues lo dividimos el sector público y el sector privado entonces el interés que había ahí es que es el sector privado el que dividimos en dos yo no cuestiono y estoy de acuerdo contigo en las funciones del sector público en el sistema y la diferencia está en el ámbito del sector privado donde distinguimos y ahí podemos ser más o menos afortunados en la elección de la denominación nosotros hemos elegido ¿os acordáis? la miríada de formas de denominarse nosotros hace mucho tiempo que elegimos la economía social como antagónica en este caso de la economía de las empresas capitalistas y la denominación de empresas capitalistas no la utilizamos en el sentido ideológico del término sino en el sentido funcional del término lo mismo que la de economía social y cuando digo funcional del término tiene que ver con quienes son los agentes que vertebran la organización ¿de acuerdo? dentro del ámbito privado dentro de lo que no es el sector público entonces creo que empecé así diciendo que las organizaciones cualquier organización se puede diferenciar atendiendo a tres categorías a cuál es el objetivo de la organización cómo se decide y cómo se distribuyen los beneficios ¿para qué está hecha? quién manda y quién se apropia de los resultados ¿de acuerdo? esto es el análisis organizativo de hecho las leyes al final lo que te van a responder incluso los principios cooperativos que te van a responder es a esos tres criterios entonces entendemos que la empresa privada de carácter capitalista responde a estas tres preguntas del modo siguiente ¿cuál es mi objetivo? maximizar beneficio ganar más ¿cómo se decide? en función del capital si yo tengo la mayoría del capital soy quien manda ¿y cómo se distribuye? en función del capital por tanto si yo soy el inversor capitalista es decir como capital soy quien orienta esta forma de institución insisto no es en el sentido ideológico es institución yo soy el inversor capitalista y oriento la empresa hacia donde yo quiero es maximizar el beneficio y por tanto acumulo más y en aquellas actividades económicas donde no vale dinero ahí no aparezco en la cooperación al desarrollo que yo sepa no hay empresas privadas de carácter capitalista ni en la atención a personas vulnerables ni nada por el estilo porque no gano dinero ¿de acuerdo? ¿cómo me apropio? o sea ¿quién decide? el factor capital y se distribuye en función del capital de tal forma que si yo tengo el 51% de la empresa del capital de la empresa incido incluso puedo decidirse deslocalizo la empresa o no la deslocalizo despido o no despido etcétera despido y además me llevo la mayor parte de los correspondientes beneficios y por tanto finalmente yo sería que sea más rico es decir la definición solamente es en ese sentido y en el ámbito de la economía social pues me pongo todo el cajón de todas las otras formas que no responden a esta lógica que es muy amplio y entonces trato de definirlo en un sentido positivo si no es una función de ganar de ganar más dinero ¿cuál es la función que tengo que tener? pues responder a los distintos problemas y necesidades que tiene la sociedad de ahí la miríada de formas organizativas que existe de la economía social y de la economía social ¿qué? entonces el elemento diferenciador es la gestión es la gestión no estoy diciendo que son tres función es decir el objetivo el modo de decisión y el modo de distribución la gestión no es distribución la distribución es lo mismo pero igual igual me ha explicado mal igual me ha explicado mal yo pensaba más en un tema colectivo global global de comunidad porque claro la palabra economía social abarca todo un colectivo eso es una función pública pública cuando el tema es como bien dices como bien dices muy concreto para un colectivo muy concreto estamos hablando de diferentes poderes de gestión que los comparto que los comparto en donde se integra la persona y otro tipo de valores pero no es lo mismo no hablamos de lo mismo igual no hablamos de lo mismo estamos en un registro distinto pero bueno yo creo que me he explicado en el sentido de los tres criterios de modo de organización y lo mismo y tratemos de responder a las tres cuestiones para una organización de tipo público un ayuntamiento o el gobierno vasco ¿cuál es el objetivo del gobierno vasco? o de un ayuntamiento del ayuntamiento de Bilbao el objetivo teóricamente cumplir unas necesidades sociales y de la comunidad nosotros los interesamos con el interés general del ámbito territorial en el que actúa el interés general es decir el interés del conjunto de los ciudadanos que están en la demarcación que hay el interés general frente al interés más particular del lucro casi que tendría la empresa capitalista en una situación intermedia que es el de la economía social también es un interés social pero más reducido a los grupos que tienen problemáticas de empleo agricultores de problema de energía del que fuera que en fin de cuentas son fenómetros un poco más pequeños estamos hablando en diferentes términos yo te estoy hablando de unas necesidades públicas ya que lo has comentado tú que son globales mira de entrada un ayuntamiento no tiene TIF bueno si tiene no pero es un ayuntamiento el gobierno vasco o una diputación bueno pues igual lo tendrá una empresa de economía social yo lo que quería decir simplemente era que lo veo más próximo a competir con el otro decir ese de empresas capitalistas tal y como lo has pintado que lo comparto además si yo soy también de esa teoría pero que lo veo como dos temas que tienen y lo tienen que ver dos momentos hay más gente es que hay más gente que bueno sí una pregunta rápida gracias por la por la presentación soy Oscar Garro casualidad ayer estuve en el foro economista haciendo Nosti viendo a Raimond Torres un director de Frencas un economista que tuvo un panorama macroeconómico muy interesante también y y bueno hablaba un poco de la situación que estamos viendo de tormenta perfecta económica y social y concluía un poco en que decía tormenta perfecta o cambio de modelo yo creo que hablaba de cambio de modelo también empresarial y me resultó curioso que terminaba hablando de un cambio de modelo empresarial hacia una empresa que no tuviera solo un objetivo de crecimiento y rentable y hablamos de la parte de empresas bueno de las que decías tú de una de las partes que luego estaban con el gap de la administración mi pregunta es si en un mundo de yupi vamos a decir que igual es un poco no muy realista pero si las empresas que teóricamente ahora solo tienen un beneficio de rentabilidad única y exclusivamente capitalistas hicieron una transición hacia pensar que su modelo también tiene que ser un modelo sostenible y también un modelo económico social y la administración avanzara hacia una eficiencia máxima y ese gap se redujera ¿tendría sentido la economía social puramente social? no recuerdo como has dicho que tenía Óscar gracias Óscar por la cuestión y voy a incorporar un concepto que utilizamos que se llama el isomorfismo invertido suena muy raro si os lo apuntáis como nuevo concepto el isomorfismo hace referencia a la contaminación a la copia que se produce en un determinado ámbito o en un determinado sector por parte de las organizaciones dominantes hacia las organizaciones que son periféricas entonces tienden a copiar el modelo de las poderosas porque si no desaparece y el isomorfismo invertido sería al revés sería que las pequeñas pues son capaces de contagiar y contaminar a las grandes y poderosas bien pues este es precisamente el reto transformador que tendría la economía social yo creo que si el modelo de economía social fuera capaz de contagiar en gran medida al conjunto del resto de la economía de sus modos de comportamiento de los trabajadores de sensibilidad hacia determinados temas etcétera yo creo que habría habría sido un total éxito lo voy a trasladar esto con una analogía en lenguaje político a lo que son las sensibilidades por los temas medioambientales no es lo mismo que haya un partido ecologista un partido verde de un 2 3% incluso de 4 o un 5% porque sabéis que en la comunidad valenciana cuando puede entrar en el parlamento tiene que tener un 5% y entrar en el parlamento pero que es una minoría porque los otros son mucho más grandes y que se dijera que es el único que está sensibilizado por el medioambiente el cambio climático y son los 4 Greta Greenberg y su compañía que están defendiendo cuestiones de carácter medioambiental a si son capaces de contagiar a los 2 grandes partidos o a los 3 grandes partidos que no sean unos medios verdes literalmente pero que lo incluyan en su agenda de funcionamiento en su agenda de trabajo de política pública y finalmente habrán contagiado de ser pequeñitos aunque desaparezcan y lo han incorporado en los grandes yo creo que bueno esa es mi visión yo creo que sería un éxito y por tanto ese isomorfismo invertido lo que sería su capacidad de transformación del conjunto del modelo de efecto de demostración etcétera yo vamos me daría con un carto por ciento desde luego directamente eso sería eso requería mucho sería en primer lugar de que el foro en el que tú estabas y que yo conozco mucho de esos que esos foros pasaran de las palabras a las acciones a las acciones y empezaran a implementar toda una serie de acciones en sus empresas de incorporación de otras metodologías de trabajo etcétera eso sería otra cosa pero sí que ese tipo de discursos se escuchan y cada vez más lo que significa es que a lo mejor desde el ámbito de economía social algo de razonar y precisamente si la cuestión de la maximidad del beneficio es insuficiente bueno pues en el contexto de lo que estamos pues de algún modo habrá que reaccionar bueno pues como decimos en francés paguéis si la sofí por aquí hay una vía de salida y si os queréis contaminar entre comillas pues utilizad esa esta es una de las vías que hay yo creo que decía la parte de la contaminación que comparto yo creo que incluso hablaba de la necesidad de esas empresas de generar las empresas no solamente por contaminación sino por necesidad o sea que si no no hay futuro posible ni para mi rentabilidad no hay sostenibilidad entonces entre la contaminación y la necesidad pues vale sí porque de mucha contaminación al final llegamos al colapso ya es otra cosa gracias bueno si os parece y no hay más preguntas ya ya por terminar y como has estado metido en el tema de la ley de economía social que no es decir la ley de fomento de la economía social que has estado que has estado ahí de experto en el tema ¿qué trámites ahora tenemos en este asunto y qué claves son las importantes que tú ves en el desarrollo de la ley de la ley actualmente? bueno en primer lugar le voy a confesar que esta vez sí que no estoy en el grupo de expertos sí que estuve en el año 2009 y 2010 cuando la primera ley de economía social estábamos el gobierno de España nos encargó a cinco personas el grupo estaba coordinado por mi compañero catálico también de economía José Monzón que es presidente del CIRIEC estaba Rafael Calvo Ortega estaba Fernando Valdés Daldré estaba Gema Fajardo y yo mismo los únicos economistas que habían ahí éramos José Monzón y yo y además nos dividíamos las partes de la ley yo estaba fundamentalmente en la parte de políticas públicas de fomento junto con Rafael Calvo Ortega estábamos en esa parte y la parte de lo que es representación sindical o sea representación en los órganos etcétera de todas formas la propuesta que nosotros hicimos no la podéis mirar en el en internet el proyecto todo lo que era el documento del informe de expertos que había pues se alejaba mucho de lo que cuando empezó el trámite parlamentario etcétera iba a continuar siendo y pasó por unos vaivenes podéis imaginar pero casi de 0 a 100 y de 100 a 0 hasta que finalmente llegó casualmente no sé por qué en algo que se parecía muchísimo a lo que nosotros habíamos propuesto y en concreto los tres objetivos que había en la época era uno definición del ámbito de la economía social es decir el perímetro que qué es eso de la economía social porque por ejemplo en términos de contratación pública para lo de las reservas de mercado etcétera pues yo recuerdo en alguna otra de las reformas que había de contratos del estado etcétera había un dictamen del comité de economía social español en el que se defendía desde el grupo tercero y de sindicatos que hubiera una preferencia para la economía social y lo primero que te decía el grupo de patronal es que eso de economía social más allá de los académicos no tiene ningún contenido jurídico ningún contenido con lo cual borrado entonces fuera el hacer la ley en este caso era ya un respaldo institucional muy potente eso ya lo teníamos de hecho después vinieron la ley francesa portuguesa y de otros sitios para delimitar qué es la economía social y quiénes son las entidades que están dentro este es el primer ámbito donde trabajar porque ahora como hemos visto las fronteras no están de todo claras no van a ser todos los centros especiales de empleo si vamos a incluir ahí todas las fundaciones o no etcétera hay otras formas jurídicas que han ido emergiendo etcétera este es el primer ámbito segundo ámbito especialmente importante era de la representación y de la de la economía social el organismo más representado como los sindicatos y su capacidad para ser un interlocutor social en los distintos foros de debate que hubiera por parte de la organización pública ese también seguro y es otro tema que va a estar en la agenda en la agenda política y el tercero era bien ya sabemos lo que es y su capacidad de interlocución ahora lo que hay que hacer es medidas de fomento de la economía social que era el tercer apartado y el tercer apartado estaba muy desarrollado incluso teníamos un plan de promoción de la economía social plurianual incluso con su sistema de evaluación pero bueno todo esto se quedó en aguas de borrajas lo que pasa es que ahora estamos en un momento distinto como hemos visto incluso con imprende y con otras medidas en el que se puede desarrollar perfectamente yo creo que irán sobre todo en la primera línea en la de ajustes en lo que es el contorno y en una mejor definición de todo lo que van a ser las subvenciones medidas de ayuda la incorporación de todos los avances que se han ido produciendo por ejemplo en contra de las administraciones públicas de los pavios de los curmen etcétera que se ha ido avanzando también en todos estos subvenciones solamente recogiendo todos estos avances ya sería un avance para esta ley que insisto es la más antigua de las europeas no sé ahora mismo exactamente en qué fase están hoy tenían una reunión del Consejo Nacional de Fomento de la Economía Social y bueno como estoy con vosotros pues no sé en qué han quedado y si Valencia finalmente va a ser o no la capital española de la economía social o a lo mejor en partenariado con Donosti que era una de las alternativas oye pues tardaremos enormemente nos hayas atendido te hemos exprimido bien y a ver si después de la comida no sé si luego a la hora sexta o lo de la siesta a ver si a ver si no voy a escoger y bueno solía decir a mi pendiente a Rita en el diálogo con el tema de las cooperativas que entre el pasado donde tenemos nuestros recuerdos y el futuro donde tenemos nuestras esperanzas tenemos un presente repleto de debéis pues bueno pues me los has dejo algunos y bueno aunque el deber tuyo sea de la hora sexta en nuestro estamos encantados de haberte tenido aquí muchísimas gracias y yo de haberte tenido aquí aplausos 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 aplausos